Ay, qué chivo corazón, ay cuánto me regocija Con ganas de retosar en ese barrio de arriba Dicen que me han de matar allí con mi consentido Poderoso Dios eterno, que mi suerte no sea así Allá viene mi rival, amigo pues que aquel es Y yo que lo quiero ver Dicen que me han de matar al lado de esa mujer Poderoso Dios eterno, que no me cuernece, güey Ay, mamá, aquí está su capote y me dice bien natural Allá viene mi rival, amigo pues que aquel es Amigo pues que aquel es, y yo no lo quiero ver Dicen que me han de matar al lado de esa mujer Poderoso Dios eterno, que no me mate ese güey Amigo pues que yo quiero ver